En este vídeo vamos a ver cómo generar una carta con magnitudes de estrellas de comparación para el estudio de un objeto variable Yo me voy a ir primero al Atlas HNSky, eso es un Atlas gratuito que se puede descargar de internet Aquí tienen el nombre, con el nombre lo pueden buscar por Google y lo descargan Nos vamos a ir a Fila Y en Searing vamos a escoger el idioma español Colocamos guardar y ok Entonces yo voy a buscar una región en la constelación de Sagitario Específicamente en la nebulosa de la laguna M8 Yo voy a poner constelación y S para que me dé por orden alfabético Las constelaciones por S, Sagitario, Ir A Aquí en Sagitario tengo M8 Yo con el botón derecho centro ese punto del mapa y pongo más para aumentar el tamaño Aquí tengo la nebulosa ya aumentada Al tocarla me van a aparecer sus coordenadas aquí en esta parte Y me voy a ir a la página de la APSO Esta es una de las maneras de hacerlo Hay muchas maneras de hacer esto Esta es una de las maneras de hacerlo Me voy a ir a Observing Variables Start Chart Y aquí en BSP Voy a colocar las coordenadas del centro de la región que quiero Estas son las coordenadas que acabo de establecer en el mapa para esa región Yo voy a establecer el área que quiero cubrir Aquí tenemos 120 minutos de arco 60 Yo voy a escoger 30 minutos de arco Que más o menos se acerca al campo que tiene la CCD que uso con la webcam El telescopio es menor Es 12 minutos de arco Pero para irnos aproximando Yo aquí podría mostrar el mapa de una vez Pero yo me voy a ir a Opciones Avanzadas Y voy a seguir configurando Magnitud Límite Esto nos sirve para cuando nosotros vamos a establecer un mapita O cuando vamos a utilizar una imagen del Digital Sky Survey En este caso no se necesita poner Magnitud Límite porque es una imagen Aquí yo configuro si quiero el norte hacia arriba o hacia abajo Pero yo lo voy a poner como a nivel profesional se usa Norte hacia arriba y este hacia la izquierda Esto es a lo que me refiero ¿Usted quiere desplegar una carta usando un mapa del DSS? Yo le digo sí Aquí nos pregunta si queremos indicar todas las estrellas variables que hay en este campo Todas y solamente la del GCBS Yo le digo que no Solamente quiero utilizarles para estrellas de comparación Entonces con esto es suficiente Yo me voy abajo y le digo Plot Chart Para que me despliegue el mapa Va a utilizar una imagen del Digital Sky Survey Como ya mencioné Y aquí arriba no nos va a decir el nombre de la estrella en estudio Ni sus parámetros Sino nos va a decir las coordenadas del centro del campo que se ha introducido Aquí tenemos la región Todas estas estrellas indicadas aquí Son estrellas de comparación Estrellas de brillo fijo Este es un ejemplo Yo digo que voy a trabajar en este ejemplo Con esta pequeña estrella que está aquí Esta estrella que está aquí La podemos ver en esta imagen Que yo tomé con un telescopio refractor Una estrella muy roja Esto es solo para un ejemplo Esta imagen que estoy mostrando Estas estrellas están numeradas Y cada número corresponde a una leyenda Entonces vamos a ir a este enlace Y yo lo voy a abrir en una nueva pestaña Con este número que aparece aquí Nosotros nos vamos a guiar y vamos a ver las magnitudes Aquí tenemos las estrellas de comparación Este es el nombre El código que tiene la estrella En la base de datos de la APSO Aquí tenemos la ascensión recta En la declinación Tenemos la etiqueta que tiene en el mapita En la carta La magnitud verde o visual Y el índice de color azul visual Con el índice de color nosotros obtenemos las magnitudes azules Voy a mostrar aquí en el mapa Una estrella que sea lo más parecida en brillo Aquí tengo la estrella Y la 125 y 123 Son estrellas más o menos de brillo similar Vamos a utilizar 125 Yo voy a buscar 125 Y aquí la tengo Me da solamente la magnitud en el visual Si yo quiero hacer fotometría multicanal Con los canales de mi cámara DSLR O mi CCD a color No podría porque tengo solamente un valor de brillo Entonces mi intención es buscar para esta estrella de comparación Las magnitudes en las otras bandas Yo entonces voy a copiar La ascensión recta Copiar Y voy a regresar a la página de la APSO Yo en este ejemplo voy a utilizar el catálogo APAS Este lo tengo aquí en data Y aquí el APSO El APSO Photometric All Sky Survey APAS Y pulso Este es un catálogo que me da magnitudes azul y visuales en el sistema Johnson La magnitud roja e infrarroja me la dan en el slogan Que son bandas como vimos en un video anterior Que se asemejan más a los canales de nuestras cámaras DSLR O CCD a color Webcam Nuestras cámaras CCD en color en general Me voy a ir a Access APAS Y voy aquí a este enlace Descargar data de APAS El utiliza la liberación de la data número 9 Como vemos aquí Entonces me pregunta si yo quiero un CSV Esto es un documento de texto separado por coma O lo quiero como HTML Y yo lo voy a dejar allí Entonces coloco la ascensión recta Y voy a buscar la declinación Esto que está aquí es la declinación Copiar Y lo pego El me pregunta el radio de búsqueda de estrella En grados Yo le voy a decir 0.1 grados Entonces búsqueda en APAS 0.1 grados porque es una región pequeña Como yo tengo exactamente las coordenadas de la estrella Para que no me dé datos de otras estrellas Aquí tengo Yo voy a copiar toda esta data Y voy a abrir el programa Excel Yo uso Excel 2003 Pero cada quien puede usar la versión que quiera Y pego Aquí tengo la ascensión recta en grados decimales Igual que la declinación Entonces yo me voy a ir a una casilla Que esté por fuera de estos datos Y le digo que esto es igual Y me voy de nuevo a La lista que generé en APAS Aquí tengo la lista que generé Pero esta vez no voy a tomar La ascensión recta En horas, minutos y segundos Sino que la voy a tomar en grados decimales Aquí está el valor en grados decimales Copio Y me voy de nuevo a Excel Pego este valor Menos Los grados decimales En la ascensión recta De la primera estrella Y ENTER Entonces esto Si es la misma estrella Me debería dar cero O muy, muy cerca de cero Me debería dar un exponente Con valor negativo Y muchos, muchos ceros Después de la coma Aquí vemos que esta no es la estrella Voy a copiar esta fórmula Control C Escojo todo el rango de datos Y Control B Entonces aquí vemos Como se van haciendo más pequeños los valores Hasta que aquí efectivamente Tenemos lo que ya mencioné Tenemos un valor tan pequeño Que tiene cinco ceros después de la coma Esto es casi cero Sin embargo Hay dos estrellas Que tienen una posición muy parecida En ascensión recta Esto siempre nos puede pasar Entonces lo vamos a repetir también Pero en la declinación Vamos ahora a hacer una fórmula Aquí en la declinación Para ver cuál de las dos estrellas es Voy a hacer lo mismo Esto es igual a Me voy de nuevo a la lista de apas Pero esta vez Voy a copiar La declinación En grados decimales Me voy acá Pego Menos Este valor que tengo aquí Y Enter Control C Y pego la fórmula aquí Control B Este es el que tiene el valor más pequeño Voy a seleccionar todo Y elimino todas las demás estrellas Para ver Solo los valores De esas filas Eliminar Todas las filas Entonces aquí tengo los valores Tengo la magnitud visual Johnson Que ya había encontrado Con la herramienta de la APSO Tengo la magnitud azul Tengo la magnitud verde En el sistema Sloan Tengo la magnitud R En el sistema Sloan R es la magnitud Que más coincide Con las cámaras DSLR Nuestras webcams Y CCD en color Esto incluso está más ajustado Que el canal R Cousins A nuestros canales Aquí tengo La banda Infrarroja Sloan Esta ya no se corresponde tanto Mejores y Cousins Y no tenemos la banda Z Pero eso lo vamos a buscar En Viserie Y ya lo vamos a ver Aquí tenemos la dirección Yo escribí aquí Las coordenadas Del mismo modo Y él nos dice Cuántas filas queremos Esto es para buscar En los catálogos Y nos va a dar Una cantidad máxima De 50 filas por catálogo Yo lo voy a dejar así Y él nos pregunta El radio de búsqueda Yo le voy a dejar Dos minutos de arco Una cosa pequeña Porque idéntico Como lo hicimos con APAS Es solo para Si la estrella presenta Una posición desplazada En algunos segundos de arco De nuestra posición Insertada No sea excluida Entonces yo le doy ir Yo voy a dejar aquí Las coordenadas de referencia Que fueron insertadas Las que tenemos Como referencia Sabemos que debemos Estar pendiente De que las coordenadas Que muestra Cada fila en el catálogo Sea la misma Porque si no Se trata de otra estrella Que no es Vamos a buscar entonces Los catálogos fotométricos Aquí está el catálogo Taico Pero sin embargo Este llega Hasta magnitud 12 Estoy saltando Varios catálogos Voy directamente A los catálogos fotométricos Lo más preciso Yo uno para fotometría No lo utilizo Un catálogo Más que todo Astrométrico En fotometría Tiene bandas De diferentes catálogos Mezcladas Entonces Y tiene muchos errores En fotometría UCAC4 Es un catálogo También que tiene Magnitudes mezcladas Hay que usarlo Con cuidado Yo me voy a mover Hacia acá Para ver las filas Completas Aquí si nos fijamos En las coordenadas Vemos que 1804 0887 Se trata de la misma estrella Que tenemos aquí Entonces tenemos La banda Visual Azul R Que ya la teníamos Del catálogo APAS Pero tenemos La banda J y K Si nosotros nos paramos Encima de la etiqueta Nos dice la fuente En algunos casos No nos las dice Pero muchas veces La dice Este es de tu más Es de esta región Banda JHK Y estas son las magnitudes RE y SLOAN Esas también fueron obtenidas De el catálogo APAS Que fue el que ya Consultamos Vamos a buscar La banda E-Cousins Como vimos Es una banda Que se ajusta mejor Que la banda E-SLOAN A los canales Infrarrojos De nuestra cámara Para observaciones visuales Podemos usar Las medidas visuales De estos catálogos Porque no requieren Tanta precisión Pero si usamos C-C-D o D-S-L-R Es necesario Mayor precisión Si vemos Que esta es la misma estrella Esta es la misma estrella Este catálogo Lo pudiéramos usar Si se tratase De observaciones visuales No tendríamos problema Siempre con la condición De que se trate De la misma estrella Pero para observaciones C-C-D D-S-L-R O cámaras C-C-D a color Son más precisas Y necesitamos Usar las estrellas Del mismo catálogo No podemos mezclar Magnitudes De diferentes catálogos Este es un excelente Catálogo fotométrico El catálogo Mermillón Aquí lo tenemos Y aquí vemos Que es la misma estrella Y nada más Nos da La magnitud De los índices Ultravioleta Azul Y la magnitud visual Eso ya lo tenemos Pero este es un excelente Catálogo fotométrico Si vamos a utilizar Este catálogo Debemos utilizar Todas las estrellas De comparación De esta base de datos De este catálogo No debemos mezclar Si se trata De fotometría CCD de precisión Este es TuMAS El catálogo Infrarrojo Esto tiene Bueno, miren La cantidad de estrellas Que tiene De fuentes puntuales Este es un catálogo Uno de los más completos Infrarrojos Pero estas no son bandas Que nosotros Estemos usando Este es el catálogo Picles 2010 Estas son magnitudes Sintéticas Algunas de ellas Son magnitudes Sintéticas Generadas De un atlas De espectros Estelares Del mismo atlas De Picles Y nosotros Nos paramos aquí Sobre la fila Por supuesto Cerciorándonos De que se trata De la misma estrella Esta que se escogió No es la misma estrella Pero la tomé Como ejemplo Para mostrar el catálogo Este solo cubre Estrellas brillantes Hasta magnitud 12 Las estrellas más débiles No las cubre Este catálogo Vamos a pararnos Aquí sobre Y con el botón derecho Abrir enlace En una nueva pestaña Y vamos a ver Las magnitudes En las bandas De Sloan Tenemos las magnitudes Y vemos La banda Z Sloan Sin embargo Yo no recomiendo Este catálogo A menos que se tenga Una buena cantidad De estrellas De comparación Porque como La incertidumbre En la determinación De las magnitudes A través de los espectros Aunque pequeña Es considerable Necesitamos Una buena cantidad De estrellas De comparación Para tener Una buena estadística Sobre todo En la banda Y Y Z Sloan Cuyo índice de color Es muy cerrado Muy pequeñito Si voy a usar Muchas estrellas De comparación Se puede utilizar Este que está aquí Denys Consortium 2005 Este es un catálogo Extraordinario En el infrarrojo Ya que tiene La banda I La banda J Y K Esto fue un cartografiado Que se hizo En el observatorio De la silla En Chile Aquí tenemos Que se trata De la misma estrella Podemos corroborar La posición de la estrella Con nuestra guía Que tenemos aquí Sin embargo La banda I Del sistema Denys No coincide Exactamente Con la banda I Cousine Entonces nosotros Tenemos que Transformar Con una ecuación Con una ecuación De transformación Esta magnitud Para transformarla Y Cousine Y también tenemos Que usar Varias estrellas De comparación Porque la incertidumbre En la fotometría Es hasta De una décima De magnitud Entonces Es un excelente Catálogo Para la banda I Pero ya sabemos Estos factores Tenemos que transformar Y utilizar Varias estrellas De comparación Y no debemos Mezclar Por supuesto Las magnitudes Y de este catálogo Con otras magnitudes Aquí vemos El catálogo De la APSO Ahí lo que tenemos Son estrellas variables Aquí tenemos Que es una estrella Tetauri Variable por rotación Pero es otra estrella No se trata De la misma estrella Es una estrella Bien débil Aquí vemos Su magnitud 18 Entonces otra cosa Aquí tenemos Lo mismo Otro catálogo Es un catálogo De periodos De rotación Por manchas solares O por manchas estelares Mejor dicho Y aquí tenemos Pero esta no es la estrella Esta es otra estrella Esto que tenemos aquí Es un catálogo Muy específico No son catálogos Fotométricos De todo el cielo Prisciano 2005 Sino son catálogos Únicamente Con la intención De establecer Diagramas Color magnitud De regiones estelares Este catálogo Yo lo he utilizado Anteriormente Tenemos magnitud Azul Visual Y la magnitud E-Cousins Aquí lo tenemos Pero son como digo Catálogos específicos Tenemos que utilizar Las magnitudes De este catálogo En todas las estrellas De comparación Si vamos a hacer Fotometría CCD Aquí tenemos otra vez El catálogo Pero esta es una nueva lista Con estrellas en formación Estrellas presecuencia principal Este es un excelente catálogo Este es un excelente catálogo Pero como en el anterior Es un catálogo Únicamente De esta región De formación estelar Es el catálogo Sun 2000 Tiene también Índices de color De donde determinamos La magnitud Infrarroja La banda E-Cousins Este también trabaja Con E-Cousins Y ultravioleta Y visual Aquí tenemos esto Sin embargo Esta es una revisión De las magnitudes En los diferentes catálogos Si nosotros escogemos Un catálogo específico El cual queremos usar Para tomar las magnitudes Para nuestras estrellas De comparación Nosotros entonces Simplemente usamos El nombre Copiamos Nos vamos atrás Y lo voy a insertar En esta casilla Que tengo arriba Eso que yo le pedí Aquí en esta celda Esta coordenada Me la va a buscar Única y exclusivamente En este catálogo Yo voy a eliminar Todo esto Que no tiene que ver Con la búsqueda Y voy a dejar Solamente El autor Vamos a probar Con Sun 2000 Solamente Sun 2000 Tenemos que ir probando Porque si Colocamos mal O colocamos muchas letras Muchas palabras Nos da un error Y no nos da magnitud Y tenemos que ir atrás Otra vez Y ir cambiando Bueno Aquí no me mostró error Pero si hubiese puesto El nombre completo Tal vez me dice Que no encontró El catálogo Es cuestión De ir probando Entonces aquí me da Las magnitudes Únicamente De la fotometría De Zoom Para este diagrama Color magnitud Esta es una publicación Que hizo este autor Entonces esto es Más o menos Como vamos a hacer La búsqueda De las magnitudes Esta es una de las maneras Nosotros copiamos Nuestros valores Para la estrella De comparación Nos vamos atrás Coloco las coordenadas De la nueva estrella De comparación Y vuelvo a hacer La búsqueda En el catálogo Que yo haya escogido Y así sucesivamente Esta es la manera Esta es la manera En que vamos a buscar Las magnitudes En esta herramienta Entonces hasta aquí Este tutorial De búsqueda De magnitudes Para las estrellas De comparación En nuestra fotometría La búsqueda La búsqueda